¡Ya muévete arreglando la moto si es que puedes! ¿Qué andas pues aquí de disfrazado? ¿El hadas? ¿Has de decir? Mi segundo apellido es casa pelada ¡Cómere! ¡Cómere! ¿Qué vete hoy vos su compañera? ¡Ya muévete arreglando la moto si es que puedes! ¡No! ¡No creo que nada de la bujía! ¡Está todo bien! ¡Pero si mal está sucio la cara vos! ¿Estás seguro que sabes de eso? Yo sí sé bien, yo pasé con 10 físicas ¿Qué están? El cloruro de sodio, el amoníaco, El hidrógeno Oye, pero ¿y eso no es química? Ah, cierto Pero cuando lo cuenta que sí pasé yo Aguanta, aguanta, deja ver, tal vez sea el aceite Ya, revisa rápido, muévete, hombre No me parece que este chico sea muy listo Abre serio, Misu, mire Si quieres respete Acá, oye, que estás ahí vos bien ¿Qué es lo de la peladita del otro día? Es el de la buena suerte Pero con razón Que ese ha sido el que está tapando el aceite Y eso no deja prender la moto Bueno, bueno, ya, 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 ya Monte, muete Pues que tenemos que ir a presentarnos Ante el nuevo jefe Ya, préndale, préndale, verá que ya prende Ay, por cierto ¿Cuál será el nuevo jefe? Dice que es un tal Capitán Mosquecho Sí, le gustará la bielita Te invitarme Yo creo que sí Bueno, vamos, vamos Teniente solcito, nadie se niega Vamos, rápido Caballeros, buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Quién será? Para bajar este punto Caballeros, buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Ustedes qué andan haciendo aquí hasta ahora? ¿Quién pregunta? Que no tienen algo Capitán Mosquecho Jefe del área, nuevo jefe ¿Cómo está mi capitán? 7-3 cordiales, bienvenido al distrito ¿Y ustedes por qué andan entre dos? Ah, es que estamos patrullando, mi capitán ¿Qué están patrullando? Si aquí les veo mamando gallo Ah, lo que pasa Aquí les veo entre los dos ¿Ah? No, es que se nos dañó la motil ¿Y vos qué andas aquí de disfrazado? ¿Qué te pasa entre la cara? Ah, permítame, mi capitán Lo que pasa es que el juez de la inscripción es el mecánico ¿Mecánico? Sí ¿Y entre dos andan? Sí, lo que pasa es que estamos llenando a la comandancia para presentar esa información, mi capitán Con la información del día de hoy A ver, coméntenme ¿Quién es el día de hoy? Sí, sin novedad en el punto, mi capitán ¿Qué? A ver, a ver, ¿por qué lloras? Párate como hombre ¿Cómo llegaste acá a la policía? Es que palancas, verá ¿Qué palancas? Mi tío es policía ¿Cuál es tu tío? Ese, ese es Chukushañayes Chukushañayes, Chukushañayes Ah, no lo conozco ¿Y es la gastijas? ¿Y es la gastijas? ¿Qué? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Ah? Es que verá Le cuento que hoy día Iba a venir una pelada para acá ¿Peladas? Has de decir Mi segundo apellido Es Casa Pelada ¿Sabes, Chukusha? Cuenta, cuenta, cuenta A ver, es pelada Sí, es que justo venía a vivir una pelada hoy día ¿Y ya venía a vivir? Sí, y este man dijo que me iba a enseñar a conquistar ¿Y cómo así? Ve, le conociste Yo le conocí por Facebook Le conocí, dijo que iba a venir aquí a vivir ¿Va a venir hoy día? Sí Ya, yo me la voy ganando, hermano Ya, pues yo te puedo acompañar De paso así te doy Casa, casa, ve Te doy viendo Hay que hablarse uno, avispado Mira, Capi Ya, yo te voy a salir de que tú eres el gremio Aprovecharme el solcito No quisiera aprovechar una pielita Tú ya no has dicho un sordo, claro No solo pielita Vielaza Hasta que yo traiga Sí, me leí instruyendo un poquito Sí, porque yo soy medio novato Sí, sí Yo ya vengo, ya, ya traigo ¿Quieres cuál era tu nombre? Mi nombre era Chukushañay Chukushañay ¿Estás diciendo el nombre? No es el apellido, ve Este, Evaristo ¿Evaristo qué? Evaristo Chukushañay Mayhuashka ¿Qué guantes de ese lado, Mayhuashka? Verás Te voy a enseñar a algunos tipos Que te coges una vieja Dejas que te enseñe Pero si agarras una pollita Una guambrita Ya, ahí tienes que enseñarle voz Sí, sí, sí Según en la foto se le veía Que era guambrita Y una suquita era Yes Sí, suquita, suquita Qué bestia me llegó esa mija Le voy a dar otros tips Primerito Si te preguntan Que eres casado soltero ¿Qué dices? Solteros Si te dice Muestra la cédula ¿Qué le dices? Que no tengo ¿Qué vas a decir? Que se me ha votado O si no me pidieron en la comandancia Uy, sí te he enseñado eso Hay otra cosa Jamás de los jamases Le lleves en la patrulla Si le invitas a comer No le lleves en la moto jamás No Invítale en la nochecita No ves que ahí Todo el mundo te va viendo Suponte que quieres No se ve en la tienda Ya te ves Y se ve Ahí está Ahí andando con la mano ¿Sí me estás entendiendo? Sí, pero estás ¿Qué dije? A ver Que no lleven moto Espera, es continuando No, perdón Interrumpa algo Aquí enseñándole Veo al pelado No ha sabido nada Sí, sí, es mundo Pollito Te da chance la mano De una Da papaya Te la come Espera, espera Pero el capitán Antes que le siga dando Sirva, se vea Para el frío Le traje una edición especial Yes Qué viste Qué cariñoso Vea, vea, vea Cosuelo Entonces, ¿me escuchaste? Yes Vea, vea, vea Cosuelo, el esposo, vea La haces la del cóndor Le llevas por los aires Le coges así Esto no era parte del trato De una Sin miedo al éxito ¿Qué estás entendiendo? Pero Sí, todito a la radio Aguanto el ratito Me pego la biela Es que cuesta La garganta se seca El garguero Esos consejos todavía antiguos Todavía me da a mí ¿Cómo va a ser antiguos? Está aplicado en toda la vida Sirve hasta la actualidad Tomar de borrachos Y le hice consejos todavía Le haces la del chocotó ¿Qué? Le haces la del chocotó ¿Y eso cómo es? Hace el de chonó Y ya Por fin terminó esto Mucho cuidado Como dijo Pablo de Miro Escobar No se dejan Las bendiciones En mujeres Que no sean resposas Las dejan En el pojo Unos momentos después Ay mi amor Qué bien Me la pasé contigo Pa' que veas Nueviti con experiencia Está para contar Ay sí Y yo pensé que con esta cara No tenías experiencia Para nada Pero me encantó Mira mi amor Lo que te traje Y es de solo Por la bienvenida Porque de ahí Vamos a hacer cosas Más maravillosas De lo que me enseñaron Ay mi amor Qué linda Gracias Ay qué lindo mi amor Vámonos mi amor Ay qué bestia Tú que estás llevando aquí al jefe Mira Él es mi pana Ay sí Está como un borracho ¿Qué? Chocuseñay Ya por lo visto lo ha logrado Ya sabe Capitán La azúcar De Chocuseñay Si le andas como al libro Nacho Palo, palo y palo ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Lo conoces? Un visida Un visío Un visío ¡Papí! ¡Ay, mi papá! ¡Ay, mi papá! ¡Mejor, vamos! ¡Cóngale, cóngale! ¡Ay, no, qué asco! Ya le cogió el manga, pues, ay, no hay que abusar tampoco. ¿Sabe quién me intercambió lo que pasa? Usted tiene que dar gracias de que se fue con ese bagre que da lo mismo que sea un marinero. Lo que le hacía a esas poches le hicieron a mi hija y ojalá le va a tener que le haga así ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto se había podido! ¡Cuánto lo siento, mi capitán!